Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy chicos vamos a enseñar la nueva skin de Penny Estamos en la cuenta de desarrollador como podéis estar viendo ahora mismo Y también vamos a enseñar el nuevo brawler de rosa Fijaros la nueva skin de Penny porque sinceramente, estéticamente, favorece muchísimo Como podéis ver, bueno, pues es un conejo, vale, es un conejo completamente Ahí estáis viendo los ataques básicos que sale un conejo, vale, sale con un misil y ahí está, vale Bueno, pues sinceramente chicos que lo que viene siendo pues el diseño, vale, pues ha mejorado muchísimo Pero se nos queda bastante, bastante corto No sabemos cuánto va a costar esta skin en gemas, vale Pero sí que es cierto de que, bueno, pues no está mal, vale, no está mal Pero esperemos que no sea bastante cara Vamos a poner por aquí una torreta para que podáis ver el efecto cuando se pone el mortero Y es que sale un conejo y el mortero se disfraza finalmente de conejo rosa No sé vosotros lo que pensáis chicos, yo sinceramente, pues bueno, es una skin más, vale, sinceramente es una skin más Vamos a poner por aquí, vamos a ver el efecto cuando explota también Como el mortero y sus bombas pues hacen bastante daño Vamos a intentar cargar una más ahí para que podáis ver el efecto Como sale el conejo disfrazado en el mortero Bueno, no sé vosotros qué es lo que pensáis sobre la nueva skin de Penny Dejadlo en la caja de comentarios chicos porque para mí, sinceramente, se me queda bastante corto, vale Si es cierto que si vale poquitas gemas, pues bueno, no estaría nada mal Pero ya sabiendo lo que cuestan las skins dentro de Brawl Stars Alrededor de unas 150 gemas No creo que tenga que valer eso las skins, sinceramente Porque sería mucha pasta a lo largo del tiempo dentro de Brawl Stars Pero desde mi punto de vista, sí que es verdad que ha ganado estéticamente muchísimo con las skins Pero vale muchísimo, muchísimo dinero chicos Bueno, pues aquí estáis viendo en gameplay pues para que podáis ver estéticamente todo al detalle Como sale ese misil Ese misil chicos que si os dais cuenta y lo podéis apreciar es como una zanahoria, vale Es una zanahoria, un proyectil de zanahoria Y cuando impacta contra el rival pues se le quedan las hojitas verdes de la zanahoria Ahí lo podéis estar apreciando a la perfección, vale Vamos a bajar por aquí para que podáis verlo también estéticamente Como sale el proyectil que es una zanahoria Y bueno, nos vamos ahora mismo con lo que todo el mundo queremos ver Y es el nuevo Brawler de rosa Como podéis ver pues tiene 5000 de vida Está ahora mismo pues, supongo que al nivel 1 Porque no nos sale que está maxeado Si os dais cuenta abajo Simplemente ahora mismo solamente podemos testearlo en este sistema que es de entrenamiento, vale Fijaros los ataques básicos donde podemos apreciar que quita 480 por cada destello, vale Porque por cada básico tira 3 disparos como podéis ver, vale A ver si lo podemos apreciar mejor Ahí estáis viendo Sale como 3 puñales, vale 3 espigas Pues llamarlo de alguna manera El campo, el ratio es bastante abierto Y sí que es verdad Pues bueno, pues que si le metes los 3 Le estás quitando Finalmente pues Creo que son unos 1300 O alrededor por ahí, vale Fijaros ahora mismo chicos Que cuando cargamos la super La ultimate Ahí lo estamos Y nos estaríamos poniendo un escudo Pues que dura alrededor de unos 3 segundos Más o menos, vale Este escudo chicos Pues bueno, en un momento dado sí que es verdad que puede servir de escolta Pero ya os digo pues que me ha dejado mucho que desear este brawler No sé vosotros también qué es lo que opináis Dejadlo en la caja de comentarios chicos Porque también me interesa saber vuestras opiniones Para después intentar reportarlas también a Supercell Para que sigan mejorando todos los brawlers Aquí podéis ver chicos los ataques básicos Que bueno, no vas a destrozar nunca a un rival Pero es un brawler nuevo Vale, al fin y al cabo es un brawler nuevo Vamos a intentar a ver cuánto terminaríamos de deletear a un robot Serían 4 básicos Y eso serían Si tiene 1500 Aquí le estamos metiendo los 3 Le estamos metiendo 6 Y finalmente le estaremos metiendo 9 Para eliminar a un robot de disparo Aquí tenemos a uno de 4000 Donde pues serían un básico Dos básicos Tres básicos También tres básicos para eliminar a un robot de boxeador Y bueno, no nos vamos a enfrentar directamente chicos Aquí al gran Dullón Porque estaríamos toda la vida para poder eliminarlo Ya os digo que no está maxiado este brawler No podemos todavía maxiarlo y verlo directamente Porque Si no el daño pues sería un poquito más elevado Y la super como podéis ver Bueno, pues estéticamente sí que es verdad Pues que A ver Gusta, vale Gusta Os cargáis ahí la super Tenéis en un escudo Y fijaros Que incluso el casco de rosa Pues sale como una planta carnívora Donde se le pone todo el casco, toda la cara Y quedaría bastante protegida Ya os digo chicos Que a mí me ha dejado muchísimo que desear Este nuevo brawler Porque Yo me esperaba que fuera pues Un poquito mejor, vale Un poquito mejor A la anterior Ya que car pues bueno Se quedó bastante flojito No sé vosotros finalmente Qué es lo que os parece chicos Porque Ya os digo pues que a mí Me deja muchísimo que desear Aquí estáis viendo pues los ataques básicos Vale simplemente Pues bueno Pues para que podáis verlo Y podéis tener una Una perspectiva más directa A la hora de deletear pues a un rival En este caso Fijaros pues que El escudo Pues la planta Finalmente pues bueno Pues sí que es verdad Que contra ataques más directos De Del rival Pues os puede Digamos Salvar más de una situación Pero A lo dicho Me remito a lo dicho chicos Es un brawler Que me deja muchísimo Que desear Ya que Se queda Bastante Bastante Corto No sé Lo pondría en una escala De que sería como el primo Pero sí que es verdad Que la super del primo Pues finalmente Te lanzas al rival Puedes hacer un contraataque Bastante más fuerte Y bueno En este caso chicos Pues Se están llevando Muchísimos brawlers De largo alcance Y Nos va a costar muchísimo Entrar al rival A la hora de deletearlos Sí que También es cierto Que si os ponéis La protección Del escudo No os van a dar Y si cogéis finalmente Las gemas Pues podréis salvar La situación Si estáis en En bounty Pues finalmente Podéis entrar Reventar al rival Poneros el escudo Y volver a vuestra base En haste Bueno pues También podréis hacer Un poquito de De estrategia Ya os digo Que habrá que ver Cómo funciona el brawler Una vez que lo tengamos Y habrá que analizarlo A la perfección Pero Simplemente Os quería traer el vídeo Aquí lo tenemos Con la cuenta desarrollador Para que podáis apreciar Los ataques básicos Y sobre todo Pues con su super A la hora de cargarla Sé que alguno De vosotros diréis Ostras Pero Dándole directamente Al auto game Chicos Pues podréis cargar La super Sí Porque si os dais cuenta Intento lanzarla Hacia un lateral ¿Vale? Como podéis apreciar Ahora mismo En el botón De la super Y aquí Si da igual Donde lo pongáis Porque os vais a transformar No tiene una dirección La super de rosa Ya os digo Chicos Que pues Para mí Muchos de Los youtubers Que estamos dentro De supercell Lo hemos estado comentando Y nos ha dejado Bastante que desear Este brawler de rosa Pero Tenemos que recordar Que es un brawler nuevo Que habrá que estudiarlo Habrá que ver Donde Iría muy bien En que modalidad de juego Iría muy bien Porque finalmente Se le va a encontrar Su rol Y sus mapas Para poder Pushearlo Y subirlo De copas Chicos Hasta aquí Pues no Sé que más contaros Porque ya os digo Que no hay mucho más Que contar con rosas Y directamente Pues bueno Que tardáis Bastante a la hora De letear A un enemigo Y bueno Pues con la super Como podéis ver Vais a estar Alrededor de unos Tres segundos Con protección Sinceramente Dejadlo en la caja De comentarios Porque me interesa Muchísimo Vuestra opinión Y no olvidaros De dejar un pedazo De like Chicos Para que podamos Seguir trayendo Más vídeos Explicando Con las nuevas Novedades De Brawl Stars Nada más Por mi parte Chicos Ha sido un vídeo Pues explicando La nueva skin De Penny Del conejo Y también El nuevo Brawler De Rosa Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos No olvidaros de estar suscritos De activar la campanita Porque en cualquier momento Vamos a traer Más información Acerca de la Actualización de abril De Brawl Stars Yo me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza Chicos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!